¡Juguetes nuevos! ¡Sí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad Figuradicta y bienvenidos una vez más a otra sección de noticias. Y quería compartirles de rápido lo que está aconteciendo en esta San Diego Comic Con 2019. Que en estos precisos momentos yo creo que les estoy compartiendo noticias, así que síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, también en Twitter y obviamente Instagram, para que no se pierdan estas noticias al momento. Pues Hasbro ya mostró la tercera web de Avengers Endgame, Marvel Legends. Que en esta ocasión todas las figuras son del UCM, del Universo Cinematográfico de Marvel. Que en este caso la web se compone con excelentes figuras. Podemos ver a Valkyria también en Heimdall. Y pues no podría faltar por fin Iron Man, el Marra 85. Y este War Machine luce realmente brutal. También va a salir Capitán América, el trasero de América. También de una nueva visión, pero esta visión ya la hemos visto. Hay algunas figuras que me llaman mucho la atención. Valkyria es una figura completamente nueva. También Heimdall y obviamente el Mark 85. Pero War Machine creo que es una pequeña modificación. Y algunas otras cositas interesantes. Por ejemplo, tiene unos cañones. Inclusive tiene un pintado bastante similar a lo que vemos con la película. En este caso es el War Machine Iron Patriot. O War Machine Patriot. Pero chequense esos cañones. Realmente luce impresionante. Me gusta mucho como luce. Pero solamente me da la impresión que es un repintado de la versión que vamos a revisar próximamente. Solamente le añadieron sus cañones y nada más. Bueno, también el pintado. Pero aún así luce realmente impresionante. Me gusta mucho como se ve. Definitivamente va a ser un Muzz Half. Y Capitán América pues sí. Lamentablemente es un repollo al 100%. De hecho es el mismo cuerpo que vimos o que hubo hace bastantes años. De hecho fue exclusiva de Walmart. Después vino en la versión de Hulk Buster. Y esta sería la tercera ocasión que vemos este molde. Solamente le cambiaron la cabeza. Que es la cabeza que vimos con Avengers en Game. De la web pasada para armar a Thanos. Que no venía con una pieza Valkyria. De hecho el escudo es exactamente el mismo. Pero bueno, es una buena opción si es que no la tienen esa figura. También Vision va a salir en esta ocasión en una versión individual. No es un Tupac. De hecho apareció primero en el Tupac. No sé si están reutilizando los saldos que les quedaron a muchas tiendas. De hecho lo vi rematado. De hecho no se vendió muy bien en México. Me parece que entiendo. Pero sí, tal como dije es un repollo al 100%. Pero bueno, quizás a alguno no les interesaba comprar la versión del Tupac. Así que creo que es una buena opción. Y pues qué se puede decir de Heimtal. Creo que es una figura también muy bien recreada. Me encanta el look personalmente. Hasta va a venir con su espadita y todo el asunto. La Bella Fierro en esta ocasión es de Tortas. El Tortas gordo. El Thor gordo que vemos con la película. Es una elección bastante interesante. Quizás arriesgada. Quizás a muchos no les guste esta versión. Personalmente me gustó la versión que vimos ya prácticamente al final. En la batalla final. Con tratanos que utilizaran ese molde. Pero con su armadura o con su traje característico. Pero bueno, como se logró ver va a venir con su pijamita y todo el asunto. También todos los rostros intercambió. Y también su martillo hacha. Esa es Stormbreaker. Creo que para los que siguen de estas versiones del UCM. Tal como dije. Pues es una excelente web. No vamos a tener versiones cómic como en otras series pasadas que a muchos les molestó. Personalmente a mí no me molestó. Puesto que eran figuras bastante bien recreadas de las versiones cómic. Pero bueno, tal como se puede ver. Lucen excelentes estas web. Definitivamente ese Iron Man me gusta mucho como luce. Inclusive tiene su guantelete y todo el asunto. Me parece que el guantelete por fin va a ser una pieza completa. Tal como dije. Solamente les quería compartir la nueva web de Avengers Endgame. De Marvel Legends. De Hasbro. Lamentablemente no hay fecha de salida. Solamente los mostraron ahorita en la Sandigo Comic Con. Chequen mi página de Facebook. Tal como mencioné. Estoy compartiendo bastantes cosas. Que están mostrando estas compañías. La feria de ferias. Pero bueno, tal como dije. No estoy muy seguro cuándo va a salir. Me parece que hay rumores de que está programada para octubre de este año. Pero quizás vayas. Pero tal como sucede. Los gringos siempre tienen la exclusividad al principio. Así que yo creo que la van a ver un poquito más temprano. Por ejemplo por septiembre o quizás antes. Pero bueno, estaremos al pendiente. Pero bueno, no se olviden de comentar. De darle su pulgar arriba. Y de suscribirse si es que no lo está. Me ayudaría bastante para mi canal. Y nos estamos viendo con más video reviews. Más noticias como esta. Síganme. Más fotografías. Y muchas otras cosas más. Sí. Bye. ¡Suscríbete!